Armas y fentanilo, Humberto. Así que tus dos temas, armas y fentanilo. Hola, Fregrino, sí. Buen día. Las cabezas de las acciones de la estrategia mexicana contra seguridad, completos, hasta el fiscal Gertz estuvo ayer ahí en Washington, lo mismo por los Estados Unidos, dos temas a juzgar por los comunicados, por lo que se difundió, por el comunicado conjunto, dominan ese encuentro. Armas y fentanilo. Sí, fíjate que ayer, mientras estaba ocurriendo la reunión de alto nivel en Estados Unidos entre el canciller y los funcionarios estadounidenses... El canciller y el secretario de Defensa de Marina, la secretaria de Seguridad, el fiscal. Sí, todo mundo, planas mayores. Le escribí a un amigo y le dije, oye, ¿qué armas se andan vendiendo que tú te hayas dado cuenta, pero que haya salido hoy? Sí, entonces me regresa el mensaje y me pone esto por WhatsApp. Vamos a ver en pantalla ahora una pistola Hecler & Koch de fabricación alemana. No, por favor, las que estaban vendiendo. Las que están a la venta. Estamos viendo un video en el que un hombre le quita los cargadores y prueba cómo le entran tres distintos a una Hecler & Koch, que en mi parecer es la BP-9, que es una semiautomática de uso entre las policías de altísima eficiencia ya hecha en polímero. ¿Y eso de dónde es ese video? Ese video es mexicano en la Ciudad de México. Es la misma persona cuyas armas en venta ya hemos mostrado antes y tal vez por eso no me quieren mostrar más. Entonces, la oferta es de 52 mil pesos por un arma absolutamente nueva con tres cargadores, que es en realidad como te la dan de caja. Si vemos cómo está en Estados Unidos... ¿Por dónde entró esa arma? 52 mil pesos a la voz, papá, a la voz. Si traes 52 mil pesos, te la llevas. ¿Para qué la vas a usar? Pues es asunto tuyo. ¿Cuánto cuesta en las tiendas? ¿Eso ayer? Eso ayer, eso ayer. Y ahorita, ahorita, la página de Bass Pro Shops, que es una armería en Estados Unidos de las que hemos hablado, está ofertando esa misma arma, la que a mí me parece que es en 850 dólares. 18 mil pesos. La más equipada cuesta mil dólares, 20 mil pesos. Y a este vato la venden 52 mil, qué carero. Es que la importó, la pasó, seguramente. Imagínate cuántos moches van de aquel lado, de este, en la aduana, y va pasando por Coahuila o va pasando por Baja California, y pues el policía federal se la topa y pide, y el municipal también, y pues termina costando 52 mil pesos. Pero ya no hay corrupción en las aduanas. No, bueno. Ya no hay corrupción en las aduanas. Están entrando. Lo volvió a decir esta semana el presidente López Obrador. Reconocen que entran 55 mil armas en dos años y fracción y no hay corrupción. O sea, se teletransportan, le salen patitas a los cuernos de chivo y se vienen caminando hasta el pistolero michoacano que le dice, papi, papi, recógeme porque yo no sé qué estoy haciendo aquí perdida. O guerrerense. O guerrerense, o chihuahuense, o veracruzano, guanacuatense, o lo que tú quieras. Pero lo que tienes es de que si están en estos precios las armas en México, de verdad está muy caro, pero es que es muy rentable. O sea, no es de que haya menos armas. Lo que nosotros vemos en la estadística es de que hay más, que se está investigando menos y que se están matando más personas con armas de fuego. Si quieres, ahorita vemos los números. Pero lo que yo te digo es de que, pues, si está en 52 mil pesos un arma nueva, vamos a ver en cuánto están vendiendo un revólver, que además es un 357 de Smith & Wison, que ese es un arma que está hecha para partir a un hombre en dos. O sea, hace un boquete horrible. Y te la dan con dos cargas e igual, papá, para que se vaya a la voz. A la de una, 33 mil pesos. Te la dan con una funda y dos cargas. Con 33 mil pesos, tú andas mucho más armado que cualquier ladrón de microbuceros, de microbuses, que andan con unas pistolillas chinas de 5 mil, 3 mil baros. Pero, pues, también se les van los tiros, luego se les encasquillan. ¿En cuánto está una Smith & Wison, que es 357? ¿Tres qué? Es una 357. La que traía Harry, el sucio, era la 44. Sí, sí, pero ¿en cuánto está esa? No, no viste. 33 mil pesos. Aquí, pero ahí en Estados Unidos. Ah, no, esas cosas ya te las encuentras en los pound shops, ¿cómo dices? En los what? ¿Qué salía? ¿Qué salía? Tortilla, tortilla, quesadilla. ¿Cómo dices? En las casas de empeño, no, eso te lo llevas en 200 dólares. Es un arma vieja con cachas de madera, que, pues, a lo mejor el abuelito era con la que salía a tirar bala cuando se le querían meter a la casa, pero, pues, es un arma... ¿Cuándo se le querían meter a la casa? Pues, sí, o sea, 200... Y eso no puede tener uno. A ver, ve a la armería de la Secretaría de la Defensa Nacional y consigue una aportación, porque el asunto aquí es de que ni te defienden ni te dejan que te defiendas. En Estados Unidos se venden las armas en estos volúmenes y la verdad es de que la estadística, ya si te metes a los números y no a la propaganda, pues, te das cuentas que las cosas están peor que nunca en términos de investigación de armas. El gobierno federal, cada 21 de mes, sale Rosa Isela... Que ya va a ser la próxima semana. Sale el general secretario de la Defensa, todas las personas que estuvieron ayer en Washington a decir que se están reduciendo los delitos del fuero federal, pero recordemos que estos se investigan por iniciativa del Ministerio Público Federal y de la autoridad. No es de que, como a mí que me robaron mi celular, voy y denuncio, la última vez que me lo robaron, voy y denuncio. No, aquí es de que la Guardia Nacional y el Ejército principalmente salen todos los días en la dispersión esta que presume el señor que se viene a sentar aquí los miércoles, en una dispersión como nunca, y se tiene de que se han reducido el número de casos por portación de arma de fuego. Vamos a ver ahora un gráfico, por favor, en pantalla. Teníamos que en 2012, cuando el país era gobernado por Felipe Calderón y se estaba entregando la nación a la delincuencia organizada, como ahora se alega, que se iniciaban 1,585 carpetas de investigación en promedio al mes por el delito de armas de fuego, ya fuera porque las estuvieran portando, vendiendo lo que fuera. La ley de armas de fuego, la federal, es decir, pistolas nueve milímetros como la que veíamos, y ahorita en el 2022 estamos en 1.208. ¿Cuántos son? 1.500 y ahora 1.208, menos, ha bajado. Ha bajado, pero teníamos que en el 2012 se tuvieron 11.000 asesinatos, 11.391 asesinatos cometidos por armas de fuego correspondiendo a estos, el 53% de los asesinatos, ahora es 69.2. O sea, hay más armas, su participación es mayor en los homicidios y es mayor la cantidad de asesinatos. O sea, tenemos que en el 2021 se cometieron 28.270 asesinatos, de los cuales 19.371 fueron con las armas de fuego que presumen perseguir como nunca en la historia, y tenemos que hay una relación de 68.5% de asesinatos cometidos con las armas de fuego que estos señores no retienen y está reduciéndose al mismo tiempo la cantidad de investigaciones que hace el Ministerio Público por Armas de Fuego Federal. Están haciendo 23.76% menos investigaciones y están teniendo el doble de homicidios que en el 2012. O sea, ¿qué te dice eso, Circo? ¿Cifras de quién? Del gobierno federal. O sea, porque luego dicen que tienen otros datos. Una es de que se alega que el principal tema de la delincuencia organizada es la cadena de suministro. ¿Qué bien, qué valor para la delincuencia organizada es más apreciable después de la impunidad que aquí se les da a raudales? Las armas de fuego. Porque me decía un gringo ahora que fui a Estados Unidos, me dice, un gringo de la Asociación Nacional del Rifle, me dice, a ver, a ti te llegan los videos en donde está un vato en Guanajuato matando a machetazos a otro todavía vivo. Lo está decapitando de los pies para arriba porque es una manera que están matando ahorita. Y dice, ese machete, ¿es Smith & Wison? ¿Es Winchester? ¿Se compró en Estados Unidos? ¿O lo compraron en la ferretería de la esquina de Zelaya, la que están extorsionando ahorita mismo? Entonces, ya no, pues uno se queda con cara de güey y no puede responder eso. Pero sí se puede responder. Porque lo que hace, lo que le da la capacidad de fuerza para que a Miriam me la corran de Guerrero o para que a todo un pueblo me lo corran de Zacatecas o para que a los curas, pues es las armas de fuego. El avance y el posicionamiento de los grupos de la delincuencia organizada con lo que se actualiza la amenaza para quien no pague el piso es únicamente un arma de por medio. Sin las armas no pueden, pero se les investiga más y claro, los delincuentes dicen, por supuesto, matamos más. ¿Qué mal? Pues en otras cosas, Ciro. ¿Ya? Bueno, sí, vamos a ir a pausa, sí, porque los datos están todos cruzados. Ya vimos lo que fue a decir el canciller allá, que son los datos además oficiales, el 9.2% de disminución que tiene que ver con asesinatos y cruzan con el tema de armas, pero pues es una discusión complicadísima por lo que se convierte. Sí, porque lo que nosotros hacemos es de que agarramos la tira de meses que ha gobernado Andrés Manuel y cuyos datos estadísticos ya están disponibles en homicidios y lo comparamos con la misma tira inmediata anterior que fueron la de los últimos meses de gobierno de Enrique Peña Nieto y lo que tienes es un incremento como del veintitantos por ciento. Entonces, no es, o sea, lamentablemente eso tampoco es cierto, lamentablemente. ¿83 muertos u 86 ayer? Sí, cifras preliminares.